Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre barrio y cemento, en la forma se revuelve. Historias cotidianas en un pool es diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Muy pero muy buenas tardes, llegó el viernes nomás. Sí, muchos estamos esperando el viernes, no, nosotros no, porque a nosotros nos encanta estar con ustedes y que ustedes nos acompañen. Hoy el chiquito no viene, hoy Pablito no puede venir, pero él está perfecto, está lo más bien. El lunes se reintegra nuevamente al programa, así que me van a tener acá solita, pero por un ratito nada más, porque en minutitos o en segundos viene Nati Nogués y después vamos a tener invitados. Bueno, hoy vamos a terminar la semana con música en vivo, vamos a tener el placer de escuchar acá en el estudio, de verlos a los milongas extremas que van a estar haciendo su primer show en la sala grande, en la sala Fabini del Auditorio Adela Reta, así que es todo un acontecimiento para la carrera de esta banda. Y eso entonces va a quedar para el final del programa, así nos vamos el viernes bien de bien. Después también vamos a estar conversando con la directora y la productora del documental Ocho Cuentos sobre mi Hipoacusia, que es un documental que tuvo su preestreno justamente en Doc Montevideo. Recuerdan que la semana pasada estuvimos entrevistando al director de Doc Montevideo y también a la directora del documental Ida. Bueno, Ocho Cuentos sobre mi Hipoacusia, perdón, tuvo su preestreno, pero se va a estrenar comercialmente el próximo 4 de agosto, así que vamos a estar charlando un poco sobre este documental y bueno, sobre la experiencia de la directora con esta discapacidad. Y luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a Lucila en los móviles, que en un ratito va a estar desde un festival que se está realizando en la sala del museo, que es Músicas del Uruguay, que son géneros uruguayos como el candombe, la murga, el folclore, el tango, entonces cada día hay un género y participan artistas diferentes y Lucila nos va a contar, por supuesto, mucho mejor todo lo que está sucediendo ahí. Y bueno, también va a estar en la previa de lo que va a ser la pelea del Peti Vidal, que se va a estar transmitiendo por acá, por TV Ciudad, a las 21 horas, entonces va a estar desde American Box. O sea, la hacemos trabajar como debe ser. Y bueno, y en este momento, lamento no ser Pablo Silveira, que tiene esas presentaciones tan originales y tan maravillosas, entonces de lo único que me puedo agarrar es de la gran frase de nuestro compañero Diego Varela. ¿Quién es? Es Nati Nogués. Ni siquiera pude decir bien eso, porque esa rubia quien es es Nati Nogués, ¿no? Bueno, no tan rubia, no tan rubia. ¿Cómo anda ella? ¿Todo bien? Manos, bien. ¿Vos? Bien, bien, por suerte. Bueno, acá se han dejado sola. Pero por suerte estás tú para acompañarme, entonces me siento muy bien. Bien, siempre estoy acompañando. Tengo viejos recuerdos. Desde algún lugar. De nuestras épocas de Miramontevideo. ¿Cómo no? ¿Eh? Sí, claro. Si habremos pasado bien, mirá. ¿Verdad? Sí, claro. Ya le estamos diciendo a Martín que en cualquier momento te robamos, te robamos, te traemos de vuelta para acá y que quede solito ahí manejándose en MNoticias. Él puede hacerlo. Ellos te robaron a vos, ellos te robaron a vos. Por favor, faltaba más. El que robó un ladrón. ¿Y sí? Cien años de perdón. Y sí. Bueno, vamos rapidito hoy, ¿eh? Vamos rapidito, a ver. Titulares así, rápidos. Bueno, el tema del día, exacto. El presidente de la República visitó por primera vez la huella de Sereñi, la sede del Frente Amplio. Llegó, por supuesto, un despliegue, ¿no? De medios y de todo un poco. Y bueno, él fue a entregar este proyecto de reforma previsional o de la seguridad social que presentó hace un par de días al resto de los integrantes de la coalición de gobierno y que ahora decidió llevar a la fuerza política porque sostiene que es importante tratar de acordar lo más posible un tema tan importante como este porque es muy, muy complejo y nos afecta a todos. Y bueno, está tratando de buscar acuerdos. Aparte, es algo que es de arco larguísimo, por supuesto. Entonces tiene que... Por supuesto, que se va a votar en el Parlamento. En realidad es por mayoría simple, o sea que el gobierno tiene los votos para aprobar esta reforma. Nuestro futuro depende de eso. De que no de que se apruebe, pero que sea una buena reforma previsional. Bueno, que tiene algunos aspectos, o sea, en realidad todavía no se conoce. Básicamente se presentó a los integrantes de la coalición de gobierno hace un par de días. Es un documento elaborado por una comisión de expertos. El Frente Amplio llevó algunas consideraciones hace un tiempo a esa comisión de expertos. Ahora, bueno, se le entrega para su análisis. Desde el Frente Amplio, Fernando Pereira dijo que se van a tomar el tiempo necesario para hacer un estudio riguroso de esta propuesta, que hay 25 expertos que van a trabajar en ese análisis para analizarlo, valga la redundancia, sacar conclusiones que sean lo más correctas posibles y que además se pueda tener en cuenta estas consideraciones que el Frente Amplio llevó en su momento a la comisión de expertos que estaba trabajando para el Poder Ejecutivo. Y una cosa que dijo Fernando Pereira es que les interesa saber si esta propuesta es del presidente de la República o es de la coalición de gobierno, porque como él la llevó a los integrantes de la coalición, bueno, ¿cómo es que se entiende por qué no es lo mismo a la hora de analizarlo, dijo el presidente del Frente Amplio? Bueno, ese está, es como el tema de portada. Y claro, y es un hecho histórico, por muchas razones, por el contenido, también por la forma, por la llegada del presidente de la República a la sede del Frente Amplio, en fin. Bueno, luego va a estar Julieta, que hoy va a hablar de la concentración de medios de comunicación que tiene el país. Uruguay es uno de los países de la región con mayor concentración de medios y además va aumentando. Ahora se supo recientemente de la compra por parte del grupo Magnolio del semanario Búsqueda, que estaba por cerrar o iba a cerrar en forma inminente. Y bueno, y esto hace que se aumente este tema de la concentración. Va a hacer una entrevista, o hizo una entrevista con Gabriel Caplum, que es de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación y que él habla, por su lado, de algunos peligros que podrían significar para la democracia el hecho de que haya tantos medios concentrados. Por supuesto que hay opiniones contrarias que consideran que desde el punto de vista de la inversión de quienes tienen esos medios es bastante beneficioso. Entonces, bueno, yo qué sé, hay varios asuntos que atender y ver. Pero bueno, esa es una realidad que sucede. También hay medios que, claro, que si no sucede esa inversión, desaparecen también. También, claro, por eso. Hay que analizar muchas partes en el marco de una ley de medios que está ahora ahí en polémica, ¿no? Porque se deroga o no se deroga en esta rendición de cuentas. Bueno, y nada más. Hoy, Día Nacional de Respuesta al VIH-Sida. Bueno, con varias actividades, algunas denuncias por parte de trabajadores del que llamamos Instituto de Higiene, que atiende a 4.500 personas, que hablan de un desmantelamiento del instituto. Y también, bueno, por ejemplo, la intendencia que hizo durante todo el día test rápidos. Pero bueno, esos, algunos hay un picadito de algunas cositas que los invitamos a compartir a partir de las 19 en MD Noticias. Allí estaremos. Muchas gracias, Nati. Bueno, arriba. Gracias por acompañarme, por estar aquí. Día de Mujeres. Día de Mujeres, porque ahora nos vamos con Lucila Rada, que anda por la sala del museo. ¿Es verdad o no es verdad? Muy buenas tardes, Lucila. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Noe. Buenas tardes, Nati, ahí en el piso. Exactamente, sí, estoy en la sala del museo, en plena prueba de sonido. Bueno, porque, bueno, hoy es la segunda edición, hoy comienza la segunda edición de este Festival Músicas del Uruguay, festival organizado por INMUS, el Instituto de Música, que pertenece al MEC. Un festival en el cual participan como muchísimas propuestas de música, de nuevas músicas del Uruguay. Así que estoy muy contenta de estar acá. Estoy junto con Elena Ciamaglia, que ya estuvo ella en el piso tocando ahí con ustedes, que nos va a contar un poco, bueno, cómo viene, cómo se gesta esta propuesta y cuál es la propuesta para la nueva programación de todos estos días. Bienvenida, Elena, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme. Bueno, en primer lugar que estoy muy agradecida de formar parte de la grilla de este festival, que es un honor. Y hoy no es menor que abrimos tres mujeres el festival. Y, bueno, hoy el primer día es Candombe. Y, bueno, son tres propuestas. Está Paulina Viroga, Juli Taramazo y yo. Y, bueno, la verdad que es genial. Y después va a haber, los días siguientes va a haber programaciones de tango, de raíz folclórica. Entonces, bueno, está buenísima la propuesta de valorizar y de poner en un lugar de importancia estas músicas del Uruguay, digamos. Dos cosas. Por un lado, contarle a la gente un poco cómo fue el sistema de participación para entrar en la grilla, ¿no? Fue como un concurso, un llamado de INMUS. Contame cómo era eso y cuáles eran las características que tenía el pedido, el llamado. Bueno, era un llamado abierto, como varios llamados que hay por año del MEC, ¿no? Y, bueno, había que mandar una propuesta artística con un montón de cosas, ¿no? Había que poner, bueno, de qué se trataba el proyecto, quiénes eran los integrantes, referencias, videos. Bueno, un dossier. Material, en general, de la trayectoria de cada una de las bandas o solistas. Exacto. Material y, bueno, después también como en todos los llamados había jurados y, bueno, digamos, a partir del... Creo que se presentó muchísima gente y, bueno, y así fue como que se fue formando la grilla. Una pregunta. Para ustedes, así como artistas jóvenes, ¿qué tiene de bueno, más allá de sus toques individuales, tener esta posibilidad de armar toques colectivos, colaboraciones? ¿Cómo lo vivís? ¿En qué te parece que los enriquece? Bueno, creo que está buenísimo compartir escenario siempre con artistas. Bueno, si son mujeres, genial también. Porque justo ahora también se está peleando por la ley de cupos, ¿no? Entonces, bueno, eso está bueno. Creo que enriquece un montón porque, bueno, a veces te cruzas así en un festival o en un ámbito de este tipo, te cruzas con artistas que por ahí no te cruzas habitualmente. Entonces, bueno, se genera como una interacción con el público, con otro público que capaz que es de otro artista y que nunca te vio. Y al revés, también para los otros artistas, es como, está bueno porque aparece en eso. Te conoces con, acá nos conocemos todos, pero igual, viste que a veces por ahí decís, hay tanta música, nunca escuché las canciones de tal o de tal. Entonces, creo que está buenísimo. Está buenísimo. Yo quiero, voy a hacer un movimiento que no es muy televisivo, pero lo necesitaba porque quiero decirles toda la programación. Como les contaba recién Elena, hay varias propuestas y tienen cada día como temático, ¿no? Un día candome, un día murga. En el caso del día de hoy, como les dijimos recién, va a estar... Ay, mirá, ¿vos ves? Me encandilé, perdón, chicos. Está pasando todo lo que tiene que pasar, no veo nada. Acá, primero, Paulina Viroga, después va a estar Elena, que se habilia, y va a estar Juli Taramazo, una gran artista también que recién estaba muy emocionada de verla probar sonido porque la conozco desde recontra, chiquitita, y es una crack. El sábado 30 de julio, desde las 19.30, también va a estar la orquesta típica, Uruguay Estango más Milonga hasta las 2 de la mañana, Proyecto Caníbal Troilo y ABR Anchan más Lupa Loop y otros indios. El domingo 31 de julio, desde las 19.30 horas, va a estar 5 en la rama, Melanie Luray y Eduardo Labranoa, los gauchos de Roldán, Walter Roldán y guitarras de Barreto. Todo esto acá en la sala Museo del Carnaval. Vengan, ¿dónde pueden conseguir las entradas quienes aún no las tienen? Aquí en la sala y en Red Ticket. Perfecto. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, te vamos a dejar que seguramente tú tengas que probar sonido ahora. Muchos éxitos y estén atentos. Gracias por acompañarnos otra vez. Gracias a ustedes y bueno, vengan, va a estar buenísimo, hay propuestas re diversas, muchos artistas, muchos artistas, así que los esperamos. Divino, que tengan una noche maravillosa. Chiquilines, nos vemos ahora en un ratito nomás en la previa de la transmisión de esta jornada de boxeo internacional por TV Ciudad. Muchísimas gracias, Lucila, nos vemos en un ratito entonces. Y ahora les quiero presentar el tráiler de un documental que tuvo su preestreno acá en Uruguay el miércoles pasado en la Sala Cita Rosa en el marco del Doc Montevideo, pero que va a tener su estreno en salas el próximo 4 de agosto. Este documental se llama Ocho cuentos sobre mi hipoacusia y es la experiencia de la directora justamente con esta discapacidad y bueno, y también otras historias familiares y de otras personas que tienen lo mismo. Los invito a ver el tráiler y después vamos a conversar con la directora y con la productora del documental. Hace poco pude volver a escuchar tus últimos audios de WhatsApp. Charo, ¿te llega este mensaje? ¿Podemos hablar por acá? Bueno, pa, arrancá. Nunca me sentí sordo. Es más, toda mi asimilación de la sordera vino con vos. ¿Y por qué no querían con mamá que me opere? ¿Qué miedos tenían? Todos. Dejar de escuchar fue confuso para mí. Tenía mucho enojo, mucha ira. Soy una persona que tiene autoestima muy bajo. Y me cuesta mucho aceptar mi sordera. Yo nací con mi coapucia bilateral profunda. Me operaron y me puse en los implantes. ¿Cómo es tu silencio cuando sacas los implantes? Tranquilo. Y más cuando duermo. Porque puedo soñar en los sueños más profundos. La pacucia me hacía diferente y nadie quería notarlo. CYBORG. CYBORG es, ¿no? La pronunciación. ¿Y qué pasa si yo me apago el implante y el audífono, papá? Desaparecés. Es fuerte esa frase final. ¿Qué pasa si yo me apago el implante y el audífono? Desaparecés. Y bueno, estamos con la protagonista y la directora de este documental, Charo Mato. Muchas gracias por estar hoy acá. Estamos con la productora, Eugenia Olascuaga. Las dos con hipoacusia y las dos dedicadas al cine, a la imagen, al sonido. Bueno, primero que nada, ¿qué es la hipoacusia? La hipoacusia es una condición, digamos, que puede ser muy diferente porque puede ser moderada, puede ser profunda, puede ser severa, llegando a una sordera profunda. La hipoacusia es una disminución auditiva. En mi caso es neurosensorial, bilateral, porque es en ambos oídos, y profunda porque no escucho casi nada de ningún oído. Bueno, bien. ¿Y en tu caso? La mía es moderada. Es moderada, o sea, escucho dos audífonos. No estoy implantada como Charo. Bien. ¿Cuándo sentiste vos que tenías que... bueno, vos decidiste estudiar diseño de imagen y sonido, ¿no? Que eso lo contás un poco en la historia y que a uno le llama la atención, lo sorprende y lo sorprende gratamente porque lo lograste y porque en este documental el sonido es algo muy importante y esencial en la narración, en lo que está sucediendo. Bueno, entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se mezcla, no? Tu condición con lo que quisiste estudiar y con lo que capaz que tuviste la necesidad de contar? Bueno, gracias por tu pregunta. Primero, digamos, o sea, elegí la carrera porque me gustaba muchísimo el teatro, hacía teatro, pero no me veía delante de la cámara y aparte me costaba muchísimo entender, o sea, escuchar los susurros, escuchar cuando me hablaban de atrás. Y decían, no, ahí no, pero si bien me gustaba mucho la puesta en escena y también me gustaba mucho escribir, escribía poesías, bueno, la película tiene algo de eso. De hecho, en la película hay algunas poesías que escribí en mi adolescencia y las fui recuperando y porque estaba, claro, a flor de piel, ese no escuchar. Y me decí por la carrera, no me pregunté tanto si iba a poder, si no iba a poder, yo fui para adelante en ese sentido. Y después, bueno, cuando perdí todo, cuando estaba terminando ya la carrera, los estudios y perdí toda mi audición, mi mejor oído, que era... Porque fue progresivo. Fue progresivo, claro. Yo empecé a perder progresivamente la audición a los seis años. Yo nací oyente, adquirí el lenguaje, aprendí a hablar y a los seis años empecé a perder progresivamente la audición. Lo detectaron las maestras porque en los dictados se escribía incoherencias, como digo, en la película. Y entonces algo no andaba bien porque en matemáticas me iba muy bien y en lengua me iba muy mal. Pero no en la comprensión lectora, sino más en escuchar, por ejemplo, el dictado de la maestra y traducir lo que estaba escuchando. Entonces ahí ya empecé a armar mis propias historias. Escuchaba una palabra y el resto en mi mente inventaba todo. Y después, volviendo al hoy, en el sonido de la película, sentí la necesidad de contar la película porque viví muchísimos estadios a través de la escucha, que quizás no es la escucha más convencional de las personas oyentes, sino que al tener una pérdida progresiva, pasé de escuchar poco, siempre me apoyé muchísimo en la lectura labial, cada vez usaba audífonos más potentes hasta que los audífonos ya no me dieron más ganancia para entender la palabra hablada. Y ahí, bueno, ya estaba terminando la carrera de diseño, imagen y sonido, me quedo completamente sorda. Y entonces ahí tomé la decisión de implantarme. Y, digamos, la inteligibilidad sonora que me dio el implante nunca la había tenido antes. Y eso me hizo, digamos, tomar la decisión de, bueno, esto hay que contarlo, esta experiencia. También porque la relataba muchísimo y a la gente le interesaba muchísimo el tema porque poco se sabe, digamos, ¿de la implante? No, de la hipoacusia en general. Claro. Y de las diferencias, digamos, de las diversidades de hipoacusias que existen y de toda la cantidad de posibilidades que existen, digamos, en caminos por tomar hoy en día. Claro. Así que, bueno, ese es un poco el... ¿Y a vos te ha limitado la hipoacusia? Sí, o sea, un poco sí, un poco sí. Igual como que yo también escucho, o sea, mi pérdida es moderada, entonces creo que me manejo un poco mejor, pero también sí, obvio que me apoya en la lectura labial y la suplencia mental, eso como de escuchas un par de palabras y más o menos armás la frase o de lo que pueden estar hablando. Pero sí, en la peli se habla sobre que se vuelve un problema en el otro y la gente a veces no tiene tanta paciencia con eso, entonces es como... Ahí es donde capaz que te pasa que entendés que se complica un poco, que hay como un tema que preguntás qué más de una vez, que no entendés, te aislás un poco. Porque a veces la gente no tiene paciencia y hay personas, incluso se ve un caso de la niña uruguaya que tiene hipoacusia, que a ella no le gusta contar que tiene hipoacusia ni que se le vean los audífonos, los zapatitos ni nada, ¿no? Es como que entonces a veces si ella pregunta muchas veces y los demás no saben lo que le está pasando uno puede reaccionar mal también, ¿no? Tal cual, porque con los dispositivos, digamos, escuchás, entonces la gente no termina de entender muy bien que no escuchás o que tenés pérdida auditiva y ahí se genera como una cuestión de pero te estás distraído, no me estás dando bola, qué onda y en realidad es que hay una pérdida auditiva. A veces también se genera, me pasaba mucho cuando usaba audífonos, que tenía que preguntar qué más de una vez porque me costaba igualmente con la suplencia mental, digamos, rellenar todo el mensaje sobre todo en la universidad y en cuestiones quizás más técnicas, ¿no? del aprendizaje propio del dispositivo, digamos, cinematográfico. Entonces, ¿cómo? 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 y era como, pero ¿qué no me entendés? No, es que no te escucho. Claro, o la atención al público también muchas veces, cuando vas a hacer un trámite o algo, a veces también es como poca pasión si es al otro lado, por más que les digas, che, mirá qué audífonos, lo escucho, a veces no es mucha buena recepción. Bueno, es un poco, impacta un poco la escena cuando va la chica que está estudiando y le da al profesor el micrófono, mirá, yo escucho poco, te tenés que poner esto, así yo puedo atender la clase, no sé qué, y el profesor se olvida de prenderlo. Bueno, eso me pasó mucho en la universidad, por eso hicimos esa recreación de ese momento, digamos, eso me pasaba mucho, bueno, y pero no por la mala intención, sino porque hay poco conocimiento y quizás los profesores a veces pensaban, no, pero esto me va a grabar, no quiero que, no grababa en una transmisión, no más hacia mi audífono. Ah, tenían miedo de que los grabaras. Claro. Y que eso pudiera generarles algo después. Bueno, eso algunos, y otros también se olvidaban, empezaban la clase, lo dejaban en el escritorio, y claro, yo les tenía que explicar, no, necesito que te lo pongas, que te lo abroches a la ropa. Muy bueno. Y lo terminan entendiendo. Obvio, sí, obvio, pero digamos que uno siempre tenía que estar atento. Total. Tiene algo que sale en la película y que es toda la parte genética, porque vos tenés varios primos que también tienen hipoacusia. Incluso sale un poco en el documental el tema de si tienen sangre negativa o algo así. Sí, eso salió, eso salió en el rodaje, no era nada premeditado, no lo sabíamos. ¿No es científico o es científico? No sabemos. Si están certificados, supongo que tendría que ser estudiado genéticamente. No sabemos si hasta el momento es una casualidad o es algo científico, propiamente dicho. No, no lo tenemos estudiado. Eso de la sangre surgió como espontáneo. Fue espontáneo, fue algo que se vio, claro, que dijo mi tía, y entonces dije, bueno, preguntemos, y al final todos teníamos el mismo tipo de sangre. ¿Y en tu familia también o...? No, mi familia no. O sea, mis padres ahora están perdiendo un poco audición, pero creo que como la edad, no es que la tuvieron desde la adolescencia como me pasó a mí. No, no es la misma situación. ¿Qué pasa con los miedos y con los tabúes? Porque hay algo que, claro, que tu madre, queriendo hacer un bien y preparándose para cuando perdieras la audición completa, empieza a estudiar lengua de señas, ¿no? Y en el lugar era como que... y ellas no querían que te operaras, que te pusieras el implante, que tenías que aprender a hablar con lengua de señas, pero claro, al no tener el implante, todo lo que tú ibas a perder con lo que estabas estudiando, ¿no? Sí, no solamente eso, sino que fui criada como una persona oyente y mi mamá me hablaba. Ella pretendía seguirme hablando toda la vida. También creo que ella quería mucho saber. Me encantaría poder preguntárselo. Pero bueno, no pudimos, no pude. Y bueno, eso trata un poco también la peli, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando falleció tu mamá? ¿Yo? Sí. 28, 27. 27. ¿Y ya estabas con la idea de la película? Claro, acababa de arrancar. Acababa de arrancar y bueno, ya estaba en los primeros guiones y... Y bueno, tuvimos que reformularla. ¿Te cambió la estructura? Me cambió la vida, me cambió la vida. Y cambió también un poco todo, ¿no? Pero solo la película, bueno, la película trata de mi vida misma, ¿no? Entonces era imposible no incluirla y no contar parte también de lo que a ella le pasó con todo esto. Ella estudió de grande, fue bailarina y estudió de grande para ser maestra de chicas especiales y sordos. Por eso empezó a hacer y aprender lenguas de señas. Y me enseñaba un poco y yo le decía, bueno, enseñame, no, no es difícil, tenés que estudiar, concentrarte en la escuela. Como que ella se venía preparando para ver si yo perdía la visión. Y si bien ya mis médicos me sugerían que iba a ser muy bueno el implante conclear para mí, ella tenía mucho miedo. Los miedos de ella eran más que nada, y tanto de ella como de mi papá, era en torno a si iba a ser segura la cirugía, si me podría llegar a pasar algo en el quirófano. Ellos no querían que yo me someta, digamos, a una cirugía sin estar enferma. Por mi propia condición, digamos, pero obviamente que querían que yo escuche. ¿Y después de la cirugía, qué? Nada, no podían creer, estaban maravillados lo rápido y sencillo, o sea, se habían hecho una historia en su cabeza de lo que iba a ser y en realidad era mucho más sencillo de lo que parecía, más allá de que es una cirugía, ¿no? Pero, nada, estaban maravillados de lo rápido que volví a escuchar, de lo rápido que me rehabilité. Yo me acuerdo que los primeros momentos después le digo, bueno, ves, ma, que estoy mucho mejor. Bueno, sí, sí, no importa, no importa, como que... Como que, no, le decía, no, bueno, está bien, fue todo eso, está bien, está bien. ¿Tu padre no quiso seguir tu experiencia? No, es que igual tiene una hipoacusia súper moderada. Ah, moderada. Súper moderada, sí. Él podría usar audífonos aunque no quiera. Ay, no. Y vos qué sentiste cuando escuchaste, ¿empezaste a escuchar lo mismo que, recordás, escuchabas de niña después del implante o...? Yo creo, mirá, de niña a niña no sé tanto porque, bueno, los recuerdos se van reformulando, pero de mi adolescencia, digamos, ahora escucho mejor. Yo siento que escucho mejor. Siempre lo que digo, como tratar de ejemplificarlo, tiene que ver con la posición corporal y con el relax, digamos, que tengo al predisposicionar, al estar predispuesta para escuchar, digamos. Como que antes era, bueno, me pongo los audífonos y sentir que iba a hacer un esfuerzo para escuchar al otro. Claro. Y hoy es más automático. Me pongo el implante y listo, arranco a escuchar. Y esta producción de Las dos orillas, digamos, surge por el encuentro de ustedes. Exacto, sí. En un laboratorio, que tú ya estabas con esta historia, vos estabas con otra cosa, estabas con Delia. Yo estaba con otro proyecto. No. No, no era Delia. Igual con Delia estuvimos en ese laboratorio también. Ah, ahí está. Yo estaba con otro proyecto y escuché la presentación del proyecto de Charo y tal, quedé totalmente conmovida. Y aparte, me sentí muy identificada con muchas cosas y como interpelada también. Y bueno, tal, volví a Uruguay y hablé con mi socia, Vale, y le conté el proyecto y le dije, me parece que esto es algo que tenemos que hacer, coproducir. Y a los meses hablamos con Charo y nos sumergimos ahí y surgieron cosas re lindas. Ganamos el fondo de coproducción minoritaria de acá, del Instituto de Cine Uruguayo. Y ganamos un fondo de postproducción de Sundance también. Como que fueron surgiendo muchas cosas de la unión, ¿no? Re lindas y la peli se finalizó en Uruguay. Todo el diseño sonoro lo hizo Rafa Álvarez, unista uruguayo. Y la mezcla la hizo Daña Chapaleán, que es como muy importante en la peli, ¿no? El mundo sonoro que tiene, la construcción sonora. Y la música también se hizo acá en Uruguay. La música también se hizo acá, Maxi, ¿cierto? Es buenísimo. Recién decías que te sentiste interpelada. ¿Por qué te sentiste interpelada? Y porque yo en ese momento no, como que no me definía tanto como hipoacústica, digamos. Como que tenía un poco, no sé si es negación, capaz un poco lo que le pasaba al papá de Charo. Pero como igual escuchás, escuchás medio mal, pero a veces escuchás más, menos, te vas manejando. Tenía un solo audífono y después de conocer a Charo me compré dos audífonos y como que me cambió todo. O sea, como eso, como asumirte, ¿no? También hipoacústica y sobre todo darte cuenta de cosas que te pasan, que tienen que ver con eso, ¿no? O acordarte para atrás y decir, pa, que viaje esto, claro, puede tener que ver con esto. Todo el tema de la introspección también se habla mucho en el documental, ¿no? De estar mucho con tus pensamientos. Y lo dicen casi todos, aparte, ¿no? De alguna forma todos llegamos a esa misma conclusión, ¿no? Bueno, es que, y de hecho mi papá lo dice de mí, que me conoce muchísimo. Nada, yo siempre en mi casa, digamos, plunk. Adiós. Y todos hablan de eso. De lo lindo que es el silencio, ¿no? Como algo que también todos traen. Que les gusta igual estar en ese lugar de silencio, ¿no? Como está bárbaro, obviamente, escuchar, pero tener la posibilidad de desconectarse está bueno. Y qué, porque este metal ya se estrenó en Argentina. Qué feedback tuvieron, han habido, yo que sé, algún foro. Porque es una película que da como para hablar mucho, ¿no? Con lo que tiene que ver con la condición y como la inclusión de las personas también. Este, que nos interpela como sociedad, ¿no? De cómo somos con las personas que tienen distintas condiciones. Bueno, viene siendo un feedback hermoso. La película viene siendo muy agradecida por su público. Porque la mayoría de las personas que nos comentan, digamos, nos dicen que nunca se encontraron tan identificados como personas hipacústicas en una película. Que si bien hay ciertas representaciones cinematográficas de la condición, digamos, nunca desde una mirada propia, bueno, en este caso la mía, digamos, que como directora también cuento mi historia y a su vez soy hipacústica y atravesé por todos los lugares sabidos y por haber en mi corta vida, pero los atravesé. Y entonces, bueno, de eso. La gente está muy agradecida y también nos comentan muchos en Instagram. Y bueno, nada, nuestras redes son tanto Facebook como el Instagram, son con letra ocho cuentos. Y ahí nos comunicamos con el público, nos llegan un montón de mensajes, nos piden la película en un montón de países. Y bueno, en Argentina hoy tiene una última función en el CSKA y sigue todo agosto en el San Martín y en el Cine Gaumont. ¡Qué divino! Así que bueno, nada, estamos recontentas y acá estrenamos también en un montón de salas. El 4 de agosto, tengo todo acá, miren, tengo el 4 de agosto a las 20 horas, es la presentación en el Centro Cultural Florencio Sánchez, van a estar las dos, que está ahí, va a contar con subtítulos descriptivos en español, Aro Magnético, intérprete de lengua de señas uruguayas en vivo, y Autodescripción a través de equipos inalámbricos. Y después también se estrenan otras salas en Cinemateca, en el Politeama de Canelones, y más adelante va a estar en la Sala B, en Live 21, en el Centro Cultural Juliarevalo, la Sala Barroballo, la Casa de la Pólvora, varias salas municipales, y bueno, va a estar también en el interior, Firiápolis Atlántida y Colonia Valdense. En Cinemateca las funciones van a contar con subtítulos descriptivos en español. Sí, todas las funciones van a tener subtítulos descriptivos. Está, perfecto. Chiquilinas, mucha suerte entonces con la película, a disfrutar el público, la súper recomiendo, y gracias por haber estado hoy acá, y bueno, y gracias por el testimonio. Gracias, gracias a vos. Un placer. Nosotros nos vamos a un corte, y en un ratito volvemos con Lucila Herrada, que está desde la American Box, ahí en la previa de la pelea del Petit Vidal, y después nos vamos con Milongas Extremas. Qué lindo programa el de hoy. Y seguimos en Mirá Montevideo, nos vamos en este momento con Lucila Herrada, que está en el American Box. ¿Es así, Lucila? Exactamente. Hola, no, estoy acá en el American Box, porque bueno, como les contó Morena el lunes, y como todos sabrán, los que estén atentos a la pantalla de TV Ciudad, hoy se va a dar aquí una fecha de boxeo internacional muy, pero muy importante, en la cual tenemos el honor de transmitir a partir de las 21 horas por la pantalla de TV Ciudad. Es una transmisión exclusiva de TV Ciudad, que bueno, otros canales, me imagino que deben ser México, Argentina, y creo que también Estados Unidos, van a retransmitir, porque bueno, son peleas muy importantes. Por ejemplo, en la noche de hoy, en la velada de hoy, va a haber una pelea que es la definición de un título mexicano, que por primera vez sucede fuera de México. O sea, un mexicano boxea contra otro mexicano, y se va a definir aquí. Pero la pelea fundamental es la de nuestro uruguayo, Amilcar, y para hablar de todo esto, estoy con Fernando, ahora me olvidé tu apellido, Fernando, el zurdo Clefi, perdón, Fernando, el zurdo Clefi, como verán, no es por vos, Fernando, vos debes ser un crack, yo no sé nada de boxeo, así que me vas a desaznar en este móvil, y me vas a contar primero cuál es la importancia que tiene toda esta fecha, y qué suceda aquí en Uruguay, y bueno, cómo son los preparativos. Estamos en la previa, previa, sentaditos acá al lado del lugar donde va a vibrar esa energía del boxeo. Sí, la verdad, como tú dices, esta velada de boxeo es una velada de nivel internacional, hay boxeores que uno nunca esperó ver en vivo pelear en Uruguay, como decís, el título mexicano, hablamos de uno de los países que mandan en el orden del boxeo, tener un título mexicano acá es un honor, es un lujo poder comentarlo. Y el Petty Vidal, un boxeor que ya era pelear en Estados Unidos, yo no creía volver a verlo acá tan pronto, y es una gran oportunidad que trae Samson acá en el American Box, en este estadio buruja espectacular, es una velada de nivel internacional, y tenerla en esta transmisión va a ser un lujo y los televidentes verla la van a disfrutar seguro. Vos que conocés el lugar, el gimnasio, a sus dueños, ¿cómo se preparó para tener semejante evento en un lugar que, bueno, usualmente funciona como eso, como lugar de entrenamiento, gimnasio, van a recibir público también? Bueno, Alberto Isabela, que es el creador del American Box, es un visionario, me acuerdo cuando empezó a construir esto que me llamó, me mostró el galpón totalmente vacío, y la idea de él, ya estábamos en pandemia, era construir un estadio burbuja con esta visión, y él siempre tiene excelentes ideas, pero en ese momento yo decía, va, el momento, ¿no? Pero evidentemente lo llevó a cabo, ha organizado un montón de veladas amateurs, también profesionales, y ahora está, este evento a nivel internacional, cumplió su visión, armó esto con esta intención y lo logró, aquí estamos. ¿Cuántas peleas son en total las que vamos a ver en la noche? Y la de fondo es la última, ¿no? Sí, sí, vamos a ver, cinco profesionales, sí, la de fondo, como tú dices, es el título mexicano, pero por supuesto, lo más atractivo creo para todo el público va a estar viéndolo por la televisión, es la pelea del prospecto uruguayo, el peti ideal, la esperanza uruguaya a llevarnos a lo más alto. ¿En qué turno está la pelea del peti? Y es la de semifondo. Bien, la anteúltima, digamos. Perfecto. Bueno, contame también si estuviste mirando un poco los entrenamientos o cómo se prepararon, estuvieron preparándose aquí mismo en el club antes del día de hoy. Los boxeadores, bueno, hay varios de extranjeros, como decís, están los mexicanos, también hay gente colombiana, un venezolano, argentinos, vinieron unos días antes de la pelea, sí, algunos de ellos estuvieron moviéndose acá, porque bueno, parte de la preparación en los días previos a la pelea es más que nada vinculado al tema del peso, ¿no? ¿Qué categoría es esta jornada, digamos? ¿O son diferentes? Son diferentes. Se van, el peti, por ejemplo, va en los medianos, la pelea de los mexicanos en el supergallo, entonces cada pelea es en una división diferente, pero todos tenían que mantenerse para el día del pesaje que fue ayer. Y estuviste mirándolos un poco, observándolos, ¿tenés algún pronóstico según lo que pudiste observar? Sí, más que nada porque no de estos entrenamientos, porque hay... Las peleas que venís bien. Exacto. Y bueno, creo que hay un par de peleas que uno avisora que puede ser los lindos knockout, tal vez la de Román Villa, y la del Peti Vidal, esperamos también, ¿por qué no? Esto siempre está siendo futurismo un poco, pero uno lo espera. Y la pelea de los mexicanos, que esperamos una guerra, arriba del ring, los mexicanos suelen ofrecer eso, así que va a ser para alquilar balcón. Los que conocemos son los uruguayos de la CUAP, la organización, conocemos a todos, muy bien capacitados, no va a dar ningún tema de problema. Perfecto. Bueno, sé que Marcelo Fernández va a estar encargado de la conducción, tú vas a estar comentando las peleas, y a otro compañero más que los va a estar relatando, digamos, con ustedes. Contame de quién se trata, y bueno, ¿cómo esperan llevar esta jornada? Que va a ser bastante larga. Arranca a las 21 horas, pero tienen para rato. Sí, con Mauricio González, de Sobre al Ring. Él va a hacer los relatos, cosa que es bastante complejo, va a ser en el boxeo, pero está muy capacitado. Y entre nosotros tres llevaremos la transmisión esta noche. Ahí me tocan los comentarios, la verdad. Como dije, un honor y un gusto por estar acá en TV Ciudad. Y bueno, en estas tremendas peleas, esperemos que haya mucha piña hoy. Fernando, muchísimas gracias. Bueno, que sea una noche maravillosa. Están todos los compañeros aquí del canal trabajando y preparando la transmisión para que sea una fiesta y con una transmisión nacional. Siempre estamos bastante acostumbrados a ver este tipo de galas que vienen desde el exterior. Así que esta vez una particularidad que es con producción nacional y por la pantalla de casa, de TV Ciudad. Fernando, muchas gracias y bueno, éxitos a nuestro Amilcar con todo. Te vamos a estar apoyando, Amilcar. Un abrazo grande, chicos, y nos vemos mañana. El lunes. Ahí está, ahí está. Sí, el lunes. Buen fin de semana, Lucila. Y bueno, recuerden, a las 21 horas en vivo por acá, por TV Ciudad. Y bueno, ahora vamos a disfrutar un poco de música. Una banda que ya tiene como 15 años de trayectoria, si no me equivoco. Varios discos y que llegan a un momento de su carrera que es muy importante porque es la primera vez que van a estar en la sala Fabini del Auditorio Adela Reta, que es la sala más grande. Así que bueno, antes de eso tuvimos la suerte de traerlos a Mira Montevideo. Y arrancan así, Milongas Extremas. El viento me dio fuerza para despegar Y yo tomé la forma de su huevo El sol me dio la luz y la pude mirar No hay nada más hermoso en este juego Y estoy en tu ventana Te canto mil serenatas de amor Y espero dormir contigo Y escucharte decir Rompe el reloj y quédate conmigo Y hoy quiero emborrachar de amor Rompe el reloj y quédate conmigo Y hoy quiero emborrachar de amor Y hoy quiero emborrachar de amor Llegó la noche a su fin Y espero verte de nuevo Y estoy en tu ventana Te canto mil serenatas de amor Y espero dormir contigo Y escucharte decir Rompe el reloj y quédate conmigo Y hoy quiero emborrachar de amor Rompe el reloj y quédate conmigo Y hoy quiero emborrachar de amor Rompe el reloj y quédate conmigo Quédate conmigo Rompe el reloj y quédate conmigo Y hoy quiero emborrachar de amor Bueno, ahora como que institucionalizamos a nuestro bajista Que toca con nosotros desde el principio de los tiempos Pero ahora ya es el quinto Stone Formalizamos Formalizamos, lo pusimos en planilla Y ahora ya es parte de todo el espectáculo Y con eso cambió un montón, pila de cosas El sonido, la puesta en escena El canto también Entonces, hallaron muchas cosas buenas Lo pusimos en el medio Y a cantar, todo Y bueno, nada Estamos recontentos con lo que se va a venir La verdad ¿Qué les pasa cuando piensan en esa sala así? De todo Y con esa acústica que tiene, maravillosa, ¿no? También La verdad que es inmenso Porque el otro día fuimos a ver, a conocer un poco todo Y es gigante, es tremenda sala Está todo, está completita por todos lados Y estamos chochos Porque, no sé Se están vendiendo muy bien Quedan algunas entradas Y nada, es como un mimo ahí Es una gran responsabilidad Es eso Porque, nada Es un teatro enorme Nosotros venimos de a poquito creciendo En lugares donde tocamos Que cada vez son más grandes Tienen más recursos técnicos Y a la vez nosotros hacemos como espectáculos O intentamos hacerlo cada vez más grandes Y hoy, esta vez nos toca debutar ahí en el Sodre Y, nada Toda alegría Yo que sé Genial No, y aparte también en una etapa Que ustedes también han cambiado un poco La sonoridad de la banda, ¿no? En el último disco Sí Ahí tienen como una cosa más eléctrica, ¿no? Hay más instrumentos, sí Aparecieron ahí más instrumentos Que, bueno, esperemos poder plasmarlo en el teatro Porque, bueno, estábamos acostumbrados en realidad A las guitarras, ¿no? Cuatro guitarras Ahora cuatro guitarras con un bajo Pero, bueno, en el mismo cielo Que es el último trabajo Que no pudimos presentar Porque salió en 2019 Este, va a estar ahora presente En las cinco estaciones O sea, como parte del espectáculo Parte del espectáculo Para hacer como una recorrida Claro, o sea Creímos que el disco salió en el 2020 En plena pandemia Y nunca lo pudo presentar Entonces, ahora solo presentar el disco Era como un poco poco Entonces dijimos Vamos a armar esta jugada Que es presentar el disco Que va a tener invitados Va a tener invitadas Muy poderosos Que no vamos a nombrar ninguno Porque queremos que lo Sientan la sorpresa Ahí cuando vayan Y va a haber además del disco Todas las canciones Que tenemos alrededor de eso Homenajes Sueños que vamos a cumplir Arriba del escenario nosotros O Pitingui Sí, sí, de todo O sea, va a ser la noche más épica De la banda, seguro Y al parecer quedan pocas entradas Entonces, si se llega a llenar Es como Estamos preparados Estamos preparados Como que van cumpliendo sueños, ¿no? Porque arrancaron como una banda Que hacía versiones de Extremo Duro En Milonga Y ahí enseguida captaron A determinado público Después se fueron abriendo Empezaron a componer ustedes Ya tener su estilo Su impronta más allá De la banda española Con influencias De música de acá Y aparte El productor del último disco Fue el guitarrista de Extremo Duro Sí, sí, Ñaca Antón Que es como la mitad musical De las canciones de Extremo Duro Y además de eso Es una gran persona Y nos dejó ser parte De su intimidad Con su familia Lo consideramos un amigo Nos comimos muchos asados Hacemos muchísimas horas juntos En su casa Grabando el disco Y escuchándolo Escuchando su sabiduría Sobre cómo tenían que ser Nuestras canciones nuevas Cómo tenían que estar Arregladas Y orquestadas Y animarse a hacer cosas Que no habíamos hecho antes Que me parece que eso Es lo más importante Que tuvimos cuando trabajamos con él Que nos potenció en mil cosas Que nosotros no sabíamos Que podíamos hacer Y todo eso está plasmado En el último disco Y queremos que Poder ponerlo en escena Ahora el 4 de agosto Y cómo fue esa cosa Esa mezcla Porque ustedes tienen Una guitarra Muy local Muy de acá Un toque muy Milonga ¿Cómo se llaman milonga? Folclórico Folclórico Un toque muy Uruguayo Y rioplatense ¿Cómo fue conjugar Con una persona Que viene del rock español? Fue todo un experimento Y para él también Él decía yo Nunca toqué Porque para él Debe ser rarísimo Nunca toqué esto En mi vida Tocaba rock and roll Y mismo Nosotros también Íbamos hacia el lado Del rock and roll Y él nos decía Pero no Rock and roll Con esto no se hace Se hace con otra cosa Había un poco de pinchar Claro Entonces fue como Un experimento Hermoso Que Es como eso Dar pasitos Que es lo que decías vos Como ir avanzando O ir creciendo No sé cómo llamarle Igualmente Con la esencia Nosotros seguimos tocando Tema de extremo duro En este formato Porque nos encanta Y pues la pasamos bien Y vamos Tenemos ganas De seguirlo haciendo Y van a estar En la de la ruta Y bueno Ahí sí Hay de los tres discos Hay temas Que van a aparecer Que no están En ningún disco Van a dar cositas Ah opa O sea que también hay De todo Temas inéditos Y porque nos sacamos Las ganas Es como Es tremenda fecha Para nosotros Desde la lista Hasta la parte técnica El escenario La cantidad de gente Los invitados Invitadas Es como Da yo que sé Por suerte Lo vamos a grabar Y que Bueno chiquilines Muchísimas gracias Mucha suerte Cuatro ¿no? Cuatro de agosto Cuatro de agosto Y fue un tema Que se hizo ahí En Bilbao Entonces después A los años Se grabó ahí Tiene como una historia Interesante Que maravilla Bueno vamos a disfrutarlo Yo me despido Ya de ustedes Tengan buen fin de semana El lunes a las 18 horas Vamos a estar acá nuevamente Ya viene Pablito Así que no se preocupen No lo extrañen tanto Que pasen bien Chao Adelante Gracias Voy a buscar el día De todo mi recuerdo Voy a mirar la luna Que te encontró No quiero olvidarte No quiero mil respuestas Tengo una brisa cerca Para sentir Un día de vida Es vida Quemando tu recuerdo Una lágrima en tu rostro Dentro de mí No quiero olvidarte No quiero mi respuesta Tengo una brisa cerca Para sentir Entrar Mirar Sentirte con mis manos Sentir Sentir Solo sentir Entrar Entrar Mirar Sentirte con mis manos Sentir Sentir Solo sentir Sentí, entrar, mirar, sentirte con mis ojos, mentir, mentir, solo mentir. Entrar, mirar, decirte que te quiero, querer de sí, querer de sí. Entrar, mirar, decirte que te extraño, querer de sí, decir que. Entrar, mirar, decirte que te extraño, querer de sí.